Estás mi llamada, al que serás, el que a mí me gusta Estás mi ley de mi forma, de la moda, tú que me quieras volcar Hoy lo sé, y me dijiste que estaba muy ocultado Y no era un momento, pero es fuerte a la vida Y no se ve, y me dijiste que estaba muy ocultado Y el presente soy yo, y me dijiste que estaba muy ocultado Y si yo paro las calles de mí, antes de sufrir Y yo, y yo no lloraba por ti, no pude ver Y no lloraba por ti, no pude ver Y yo, y yo no lloraba por ti, no pude ver Y si yo paro las calles de mí, antes de sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!